¿Ves Fernando? Acá el mismo ejemplo. Bueno, acá en la viga, que éstas van a quedar descubiertas, van a hacer solo vigas, no voy a ponerle, pero ponerle en ese encuentro, no va a tener rehundido, pero si yo le pongo esa placa de lo que es trecopor en todo el frente, es lo que digo, a ver, qué tanto me va a fisurar ahí, toda esta vuelta acá, si yo no le llego a poner ese trecopor, porque yo después la idea a mí es revocar y con malla todo completa hasta arriba, ¿no? O sea, eso, quiero ver qué tan favorable es y qué no, si uno hace contragopor o no, el lateral este, ¿no? Todo lo que es lateral de afuera. Internamente no, pero bueno, acá van a ir las viguetas que están poniendo esos puntales ahí, con los acros, unos telescópicos, para de esa manera apoyar las viguetas ahí. Y van a hacer lo mismo de este lado, y bueno, acá terminarían unas viguetas. El tema es ese, ¿no? ¿Qué tan, digamos, que sí y que no con el tema del trecopor? Si no tiene, porque yo prefiero, o sea, en mi ignorancia, ¿no? Dejar un espesor mayor de recubrimiento de los hierros esos que se ven ahí, que no lo tenga por el trecopor, ¿no? o sea, en mi opinión. 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 o sea, en mi opinión.